Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos a el Santo Evangelio para este día, para este Viernes Santo, donde contemplamos el misterio de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Vamos a recibir el Evangelio en actitud de oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Les voy a compartir el Evangelio de San Juan, la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tomaron a Jesús, y él cargado con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero, y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas, él es el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Los soldados cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron, no la rasguemos, sino echemos a suerte saber a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba en su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, María la Magdalena. Jesús al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús cuando tomó el vinagre dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron. Con las aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos, había un huerto en el sitio donde lo crucificaron. Y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplamos el misterio de la muerte de Jesús en la cruz. Su entrega generosa por nosotros. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz? No había otro modo de devolvernos la salud espiritual. No había otro modo de salvarnos. Escuchaba de algún autor antiguo que afirma que como el pecado ofendió profundamente la divinidad, entonces la divinidad que fue ofendida por el pecado solo puede ser reconciliada, reparada, restaurada, restablecida por la divinidad. Por eso no podía ser un profeta, no podía ser un ángel, solo podía ser el mismo Dios quien restaurara nuestra relación con Él, quien diera muerte al pecado en la cruz. Por eso aunque Jesús en la cruz le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muero de angustia en el huerto de Getsemaní y suda gotas como de sangre. Aunque esta pasión es tan angustiosa, tan terrible, el Padre, humanamente hablando, no se conmueve a perdonarle la vida al Hijo. Porque hay un plan más grande y es nuestra salvación. No había otro camino, no había otro modo. Tuvo que ser así. Esto lo comprenderemos obviamente con claridad, con plenitud en la vida eterna. Ese día entenderemos mucho mejor que lo que le estoy diciendo con palabras humanas. En verdad no había otro modo. Jesús tenía que morir por mí. El Hijo de Dios tenía que morir por mí, entregar su vida por mí en la cruz. Ahora bien, este misterio es bien conocido. Cuántas Semanas Santas, películas de Semana Santa, la muerte, la pasión, todo esto tan común, pues es bien conocido. Pero, ¿qué causa en mí? ¿Qué causa la muerte de Jesús en mí? Y quiero representar la respuesta que debe causar en estos dos personajes que aparecen después de que Jesús muere. Es muy interesante que fueron dos discípulos que se caracterizan por ser discípulos a escondidas, callados, ocultos. Y que solo después de la muerte de Jesús tienen valentía para vencer sus miedos porque el uno tenía miedo a los judíos. ¿Y qué van a decir de mí? No, yo soy aquí maestro de la ley, yo soy de los que están en el gremio. Se van a burlar de mí. Oh, Nicodemo, vence. Vence esos temores. Lo mismo José de Arimatea. Vence esos temores. ¿Y qué los lleva a vencer esos temores? ¿Qué los lleva a convertirse en discípulos auténticos, los verdaderos que dieron la cara en la cruz y van a poner el cuerpo de Jesús en un sepulcro digno y van a preparar toda la forma del entierro? No me cabe duda que fue la pasión del Señor. Y es que la pasión del Señor me tiene que conmover, me tiene que transformar, me tiene que superar mis miedos, tiene que llevarme. Hay gente que tiene miedo de romper con el pecado porque pierde su seguridad, porque no sabe qué va a hacer de su vida después de romper con el pecado. Hay que vencer esos miedos. Había una mujer que no podía creer en Dios. Atea. Atea completamente. Por contradicciones de la vida, la hija muy creyente. Una joven que cae enferma de forma que ya no se vuelve a parar de la cama. Es una enfermedad terminal, no sé si era cáncer en la columna vertebral. Unos dolores intensos, terribles. Y la joven agoniza. Ella no reniega de su dolor. La mamá sí. Tú que crees en Dios, mira, si Dios existe, ¿por qué estás en este dolor? ¿Por qué se me está llevando a mi hija? Un día, la mamá ve a la hija que agoniza. Y le dice, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu último deseo? ¿Qué puedo hacer por ti? Y ella no le pidió medicamento, morfina, no le pidió nada más que quiero escuchar el Evangelio de San Juan, la pasión de Jesús. Y esta mujer buscó la Biblia de su hija y empezó a leerle la pasión de San Juan y fue leyendo. Pues resulta que la pasión del Señor fue conmoviendo el corazón de la mujer que en algún momento se iban encharcando los ojos en lágrimas que alguien podría decir pues era porque la hija estaba muriendo, agonizando. Pues cuando la mujer termina con el Evangelio donde terminamos nosotros pusieron a Jesús en la cruz. después en el sepulcro al final la hija fallece terminando el Evangelio y fue su último deseo. Lo interesante es que mientras la hija moría para este mundo la madre resucitaba para la vida eterna. el contacto con la pasión de Jesús le cambió la fe a esta mujer y se convirtió en una gran cristiana, en una gran seguidora del Señor. Hay cantidad de testimonios de personas que al ver la película de la pasión de Cristo al leer la pasión al meditar el viacruces han decidido la conversión definitiva. Con esto les quiero decir que no podemos vivir un viernes santo más una contemplación más de Jesús en la cruz y seguir lo mismo. La pasión del Señor me tiene que tocar me tiene que causar una transformación interior tan poderosa que yo sea una nueva criatura. Dios quiere que yo sea una nueva criatura una nueva criatura para Él a partir de esa experiencia de la cruz. Por eso la tarea para este día es orar el viacruces leer el Evangelio ir a la iglesia a la celebración de de la de la palabra del Señor la adoración de la cruz la recepción de la comunión eucarística hoy no hay celebración eucarística en el mundo entero en la iglesia pero sí recibimos la comunión es la sagrada acción litúrgica de la pasión del Señor relacionémonos con este misterio de la pasión vivamos la meditación de las siete palabras de Jesús en la cruz todo lo que me hable de la pasión del Señor hoy es bienvenido para que haya más espacios donde yo me pueda dejar conmover por la pasión del Señor y ya no ser el mismo y dejar mis miedos a entregar mi vida a Dios a romper con el pecado como José de Arimatea y Nicodemo salir de mi anonimato y lanzarme a hablar de Jesús crucificado a hablar de Jesús al mundo entero perder el miedo a ser católico decía el Papa Benedicto XVI que el gran desafío de esta época es pasar por la vergüenza de ser cristiano de ser católico porque hoy en día el católico es señalado el católico no es una persona fiable para el mundo los sacerdotes el sacerdocio la iglesia estamos en tela de juicio pues hoy ser valientes si yo soy católico yo sigo profesando mi fe yo defiendo mi fe hoy hermanos a defender nuestra fe a partir de la experiencia de contemplar la pasión de nuestro Señor que nos amó y se entregó por nosotros un santo día para todos y le bendigo en el poderoso nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que estén todos muy bien no no Gracias por ver el video.